hola mis hermosuras cómo están adivinen dónde estoy adivinen yo sé que muchos lo saben pues si en la tienda de las tiendas que más nos gusta y es teddy 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 les voy a enseñar las cositas que han llegado para otoño aquí vi esto algunas cositas que no he visto en otras tiendas bueno como es de esperarse no así que si quieren ver todo lo que ha llegado para otoño pues quédate y empecemos con este vídeo ya aquí podemos ver las vitrinas estamos en el mismo teddy que vinimos la vez pasada me queda súper cerca de casa así que aprovecho y aquí a la entrada pues o sea en teddy siempre 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 innovan o siempre cambian las cosas y yo creo que eso también es no sé algo súper bueno y positivo porque igual cuando vas a un sitio y encuentras cositas este en diferentes sitios crees que son nuevas o bueno hay muchas cosas que sí que son nuevas y otras cosas que ya las tenían pero genial de verdad se ve súper bien miren esto no lo he visto por ningún lado son calabazas así decoradas son súper 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 otoñales pero no sé son como muy sencillitas bueno son de otoño mejor dicho pero pues bueno no me llaman mucho la atención no me llaman mucho la atención que digamos miren qué bonito este candelabro es súper súper chulo miren por aquí también puras cositas así como otoñales de piñas con calabacitas hojitas secas y una cosita que he visto por aquí que me parece muy bonita que son estas vajillas que son súper diferentes miren esto tan bonito miren esta vajilla tan bonita esta cuesta 2.30 y miren por aquí está un plático también este cuesta así como desenfocada 350 y miren lo ponemos así juntito y miren cómo se ve de bonito se ve súper súper chulo para decorar así una mesa bien bonita y estas bandejas miren por favor yo tengo una de estas y la tengo así en el baño aunque esta está más cara porque la que yo compré me costó 350 madre mía con este tema como que las cosas las traen más caras y miren estas bandejitas también tan bonitas por aquí hay otros así bandejas por aquí como cositas marinas y por aquí súper lindas esas bandejas también aquí muchos farolillos miren verde verde o sea verde por todas partes así de estos como arbustos verdes están súper chulos me parecen súper lindas y por aquí pues puras cajitas de madera aquí fue donde compré la cajita de madera con la que organice debajo del lavabo de datos por aquí también y miren aquí puro otoño esto por aquí grita otoño grita otoño son como ramas o como guirnaldas con con estas no sé cómo se llama esto serán bellotas o qué será eso ahí en la parte de arriba tienen como calabacitas también hay esa corona de allá arriba tiene como piñas como calabazas y esto es como ramilletes de madera o no sé cómo se lo puede llamar yo mira cómo se llama esta cosa dice que fue todo decorativo cuestan 8 euros la verdad son un poquito cariñositas pero miren otoño 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 miren esos relojes súper chulos así para una casa súper grande como para una finca están geniales muy bonitos y aquí se acuerdan la vez pasada que vinimos aquí había una presentación marina y mire ahora me han quitado y han puesto esto yo creo que si se ve súper bonito me gusta así como está me parece muy bonito y miren esto también es como de otoño miren esto miren muy otoño como miren esto aquí como con costal y tiene como yute y como una regla así otoño y estas bandejas están bonitas miren como muy vintage también como muy rústicas están muy bonitas y estos arbustos así grandotes estas figuras así como los budas y así la verdad es que no me llaman mucho la atención pero bueno yo creo que para gustos los colores que tal que a todos nos gustaba lo mismo ¿no? como estilo verano juguetería y miren estas flores son o sea gritan también otoño estas como espigas estas flores así como rosa bastante opaco muy otoñal y los arbusticos miren aquí también estas ramas como con hojas secas los ramitas así como espiguitas estas bolas son más que todo bueno como que también se dan ahora para otoño pero esto esto se usa mucho para las decoraciones navideñas esta presentación tan poco costada miren cosas como muy vintage como muy de campo muy rústicas farolillos miren están chulos los farolillos aquí están bonitos estos son 8 euros estas flores otoño o sea gritan otoño y miren estas ramitas así como medio hojas medio secas y medio verdes más que todo como lo que se va viendo en la transición de verano a otoño y aquí también fresitas son un poquito más encendidas pero también son más otoñales y miren esto miren esto bonito esto es súper chulo miren estas estas como espiguitas son bien bonitas miren estas flores qué opinan ustedes de estas flores qué opinan a ver comenten ahí abajo por favor déjenme en los comentarios qué opinan de estas flores no sé no me llaman mucho la atención son como raras además de eso que se talló súper cortito y la flor es súper grande no sé la verdad no me convencen mucho que digamos estos farolillos me parecen súper chulos yo creo que voy a pecar con un farolillo aunque si fuesen un poquito más grandes te serían más bonitos pero son bien bonitos bien bonitos aunque siento que están un poquito caritos 8 euros si no son como grandes aunque el material del que está hecho la verdad es que me gusta me gusta y si fuesen más grandes serían ideales miren estas toallitas son súper chulas me encantan y miren esto es así en blanco y negro también me gusta mucho una decoración así en blanco y negro nunca la he hecho pero me llama la atención creo que algún día voy a decorar solo en blanco y negro es una decoración así súper súper elegante fundas para cojines las mismas estos son como individuales como en forma de hoja o reposaplatos miren bueno individuales le llamo ya miren súper chulos la verdad me gusta bastante pero claro en color dorado sería mucho más bonito y para este tiempo está perfecto 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 individuales súper otoñales de colores muy muy otoñales han llegado majillas negras bueno negras como con un toquecito gris otras con un toque verde pero la verdad es que están súper súper chulas ay miren estas no las sabía o sea estas son como vajillas con estilo vintage pen o sea son de verdad o sea es increíble ahorita está mismo ahorita mismo está muy de moda todo ese esa tenudencia de vintage de rústico y esto estas vajillas negras están chulísimas ay dios pero es que mira lo blanco miren qué bonito sabes qué miren por aquí yo sé que les dije que hoy vamos a tener el video de las compras de todo lo que he comprado para otoño pero tuvo un inconveniente esta semana así que ese videíto será para la siguiente semana hoy nos venimos a Teddy y miren por aquí está todo lo que tiene que ver con repostería así que las amantes de la repostería aquí en Teddy encuentran todas las cositas para para eso para la repostería yo no soy muy buena para eso pero bueno si me pongo lo hago porque todo lo que me propongo o todo lo que nos propongamos lo podemos hacer así que ya lo saben aquí han traído como unas cestas nuevas están chulas este material qué es qué material es este es como madera delgadita yo qué sé es un material diferente esta es una 350 los muñecos Teddy que no puede faltar en Teddy y por aquí también hay cositas de cocina vajillas esto es para el pan esto, esto, esto esto es para el pan cuánto cuesta esto vale 14 euros y mire puras este bandejas de madera ollas de madera digo madera no, esto es como qué material es este qué material es este no madera no estoy equivocada qué material es este cazuelas de barro esto es barro sí, cazuelas de barro y ollas así como de barro están súper chulas pero bien bonitas cojines, cojines, cojines y han traído bastantes mantitas claro, para este tiempo mantas puras mantas peluditas aquí he visto una mantita bien bonita que me parece súper chula y creo que vamos a ver si la encuentro la encontré miren esta esta yo creo que esta es ideal para no sé me gustaría para navidad es muy bonita pero esta carita vale 20 50 está bonita está bien bonita bien bonita lo he dicho en España se celebra mucho el Halloween miren todo esto para Halloween estas calabacitas si fuesen si fuesen solo naranjas pero sin estas figuras así tan de Halloween compraría de esas y las pintaría pero no son muy Halloween muy y miren estas pero Halloween joder no es que por mucho que uno las pinte eso le va a quedar esas caras feas ahí pintadas y no me gusta por aquí más por aquí más como tres meses de Halloween miren todas esas calaveras bueno para gustos los colores ¿no? al que le gusta le gusta a mí no me gusta miren eso tan temeroso ay Dios no me gusta no me gusta las frasuras para el siguiente vídeo esta vez sí en el siguiente vídeo les voy a enseñar todas las cositas que compramos para decorar en esta temporada de otoño esta semana fue un poquito difícil yo ya me despido ya me despido nos vemos en el siguiente vídeo espero les haya gustado el recorrido porque aquí sí que encontramos más cositas, la verdad más cositas otoñales que en otras tiendas que he ido y en otras que los he llevado bueno, a dos tiendas más que los he llevado les mando muchos besos muchos abrazos, muchas bendiciones nos vemos en el siguiente video muchas gracias por estar aquí los quiero mucho y recuerden sé tú misma sin importar lo que digan los demás, adiós feliz fin de semana